Por cierto que si mencionamos el tema de Haaland no podemos dejar de mencionar una situación que en mi opinión es de carambola pero que puede funcionar como cuando un jugador queda libre o le queda un año de contrato. En el caso de Haaland el asunto es que a él no le queda un año de contrato pero al final esa famosa cláusula de 75 millones por la que podría ser vendido a partir del año que viene va a funcionar de alguna manera como si le quedaba un año de contrato. Es decir, el Borussia Dortmund sabe perfectamente que ahora mismo puede pedir 150 millones por el jugador y se los ponen en la mesa. Es decir, cualquier equipo que opte ahora mismo por querer fichar a Haaland tiene que poner mínimo 150 millones de euros sobre la mesa. El problema es que si no lo venden este año se van a encontrar con que el año que viene un jugador que vale 150 millones de euros lo van a tener que vender por la mitad. Es decir, 75 millones que es la famosa cláusula que Fabrizio Romano ha confirmado que existe. Por eso Fabrizio Romano decía que el año que viene va a haber muchos contenientes por el jugador. Entonces, en este sentido, las buenas noticias es que al Dortmund le podrían entrar las prisas y querer sentarse a negociar por el jugador ya. Porque lógicamente sería el negocio del siglo. Te traes a un tío por 30 kilos y lo vendes por 175 año y medio después. O sea, decidme vosotros dónde se ha visto eso. Sería absolutamente brutal. Absolutamente brutal. Y lógicamente esas prisas le pueden venir bien al Real Madrid que si no ha movido ficha por Mbappé, perdón, si no ha movido ficha todavía por Haaland, debería considerarlo. Porque evidentemente esto es importantísimo. Porque aprovechas una urgencia del Dortmund de que puede perder más de 75 millones en la operación por este jugador y decir, mira, es que te vamos a poner 150 esta temporada si lo vendes. Así que lógicamente esto no hace más que correr a favor del Real Madrid. Precisamente el tiempo. Y precisamente que el año que viene tiene una cláusula mucho menor. Así que ojalá y si finalmente Mbappé no llega, que el Real Madrid esté atento y que le trate de apretar lo más posible al Dortmund para traer a Haaland.